Imagínate que tengo x cuadrado menos 3x más 5 más 4x cuadrado menos 2x menos 3. Lo primero que tengo que hacer para operar eso es ordenar los que son semejantes, es decir, x cuadrado con 4x cuadrado. Luego menos 3x con menos 2x. Y luego 5 menos 3. Y ahora opero los que son semejantes. x cuadrado lo puedo operar con 4x cuadrado. ¿Cuánto me da? Voy a escribir aquí lo que me vas a describir, ¿vale? Para que veas que adivino el futuro. Menos 3x menos 2x. Menos 5x. Hombre, me he equivocado, hombre. Me has dejado mal. Me alegro. Y 5 menos 3. 1,2. Fácil, ¿no? Pero te habrán explicado también que se quitan los paréntesis. ¿No? O sea, te han dicho... Eh, niños, ahora vamos a quitar paréntesis. Bueno, para que diga esto, lo tenían que meter en la cárcel y usar un ala en el intrude para hacerle todo el daño posible. Quitar paréntesis. Quitar paréntesis. No, no, los paréntesis no se quitan. Nunca, jamás. Esta palabra no pertenece a la matemática. Los paréntesis simplifican. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si yo pongo 2x menos 3 más 4x menos 5. Esto, la regla es, cuando hay un signo más delante del paréntesis, deja el móvil y te corta la cabeza. Deja el móvil, mételo en el cajón. En ese cajón. En el primero. No te lo voy a robar a nadie. No, coge en mí y lo mete también. Toma, te lo voy a tirar ahí, córalo. Confío en ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo se me va a caer? Si estaba él para cogerlo. A él no se le va a caer. ¿Por qué se le va a caer? ¿Qué edad tienes tú? A ver. ¿Yo? Sí. Con 14 años, ¿cómo tiene la...? Bien, ¿no? ¿Qué edad tiene el móvil? José, ¿te pones a estudiar, por favor? Cuando hay un más delante de un paréntesis, ¿qué se hace? Es como si no estuviera. Es decir, yo esto lo podría escribir como... 2x menos 3, más 4x menos 5. Los agrupo, 2x más 4x, y los opero, 6x menos 4x. Ahora, si yo pongo... Aquí te habrán dicho que cuando hay un menos delante de un paréntesis, se cambia el signo de lo que dentro, ¿no? La mierda. La mierda. No es mentira. Cuando hay un más, como aquí, lo que se hace es multiplicar por 1. 1 por 4x, 4x. Y 1 por menos 5, menos 5. Y cuando hay un menos, se multiplica cada uno de estos por menos 1. Menos 1 por 2x, menos 2x. Menos 1 por menos 3, más 3. Lo del menos, que dice que se cambien los signos, ha hecho más daño que lo que hicieron los nazis. En la historia de la humanidad. Más daño. Porque ha hecho perder más tiempo la gente, porque está muy mal explicado. Y muy mal expresado. Lo que se hace es multiplicar por menos 1. Y te ahorra un montón de errores. Pero ¿para qué lo van a explicar bien si más ha cobrado lo mismo? Está igual. 4x menos 2x, 2x. Y menos 5 más 3, menos 2x. No se muere, aquí ven en una cosa. 1. Justo ocurrió en su casa.